Tranquila, ve mirando al fondo, no mires al cambio. Hola gente linda, ¿cómo anda? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo. Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. Bueno, el día de hoy estamos aquí con mi alumna Luz, ella... saluda a la cámara. Hola. Ella me contactó hace como seis meses, pues hace seis meses la atendí y le enseñé las cosas básicas como arrancar en subida, toda la cosa. ¿Qué sucedió? Bueno, yo ya le enseñé arranca en subida, todo eso. ¿Y cómo te sentiste? Chévere, bien, listo. Pero entonces, ahora ella quiere ya aprender a carretera porque ya lleva seis meses manejando en la ciudad, ha ido al trabajo, todo eso, ya agarra experiencias, tiene experiencias malas con las motos, con las ambulancias, con los cifras... Bueno, lo que le pasa a todos los conductores, ¿cierto? Listo. Entonces, ahora la idea es hacer una clase en carretera. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ir a Mesitas del Colegio, que es una carretera llena de curvas. Hoy es un día lluvioso, entonces seguramente llegará un momento en el que no veremos nada en la carretera. Y listo, entonces, empecemos. Pero antes que nada les quería subir y que suscriban a mi canal. Aquí arriba a la derecha les estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho. Entonces, fácil, ustedes lo miren. Y si les gusta, se suscriben sin ningún compromiso. Lo primero que va a hacer, Luz, va a ser ubicarte en la silla. Así como yo te enseñé hace como seis meses. ¿Listo? A ver, vamos a ver cómo es que estás ubicado. Entonces, que alcances con el embrague allá al fondo. Bueno, exacto, muy bien. Y las muñecas acá, perfecto. Ahí está. ¿Cuánto mides? Como 1,54. 1,54 mide ella. No, 1,60 también. Bueno, 1,60. 1,55, 1,60. Ella es bajita. Como se dan cuenta, entonces no hay excusa de que yo soy alto, yo soy bajito para quedar bien ubicado en la silla. Y como se dan cuenta, no está pegada. No está pegada. ¿Listo? Bueno, listo. Ahora sí, entonces están. Lo desfreno, lo prendes. Bueno, recuerden no tener obviamente en cuenta unos elementos, ¿sí? Para ir a carretera, ¿no? Eso aquí lo dejo en un video. Ella ya lo sabe, ella ya lo revisó. ¿Listo? Que ir de carretera, el de aceite, todo eso, ella ya lo revisó. Entonces ya eso no lo saltamos. Además, el video nos queda muy largo. Bueno, vamos a arrancar. Primero que obviamente nos toca... Ya se puso el cinturón, perfecto. ¿Acomodaste espejos? Sí. Listo. Bien. Ah, listo, el de desempañante. Perfecto. Listo. Vamos entonces. Ok. Recuerda que cuando estén en su vida, tienes que usar el acelerador, ¿no? Listo. Segunda. Muy bien. Muy bien. Entonces ahora, vas a entrar aquí a la 30, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí con cuidado, que voy a decir sobre close y freno. Muy bien. Arranca en primera. Vete insinuando, vete acercando. Muy bien. Ahí juego de close y freno. Muy bien, muy bien. No, frena, frena para dar a cuidado. No te les mandes así. Listo. Después del taxi, yo creo que sales a tu carrer de la derecha. Bien aquí a la curruca. Bien, bien a la orilla. Muy bien. Eso es. Excelente. Ahora, vas a mirar tu espejo, ¿cierto? Y salimos al segundo carrer. Aquí dentro están. A ver, pégate. Pégate. O te estrellas o entras. No entras. Dale, va. Entra. Suavecito. Ya poquito. Estoy ahí. Dale. Listo. Yo creo que ahí ya le ganamos el estazo del taxi. Lo imposible. Lo imposible. Ah, sí, lo sí. Ahí no lo pone, pero... Listo. Detrás del Mercedes viejo. Listo. Aquí estamos ya con la alumna. En la salida de Bogotá. La verdad, el trancón ha estado relativamente suave, pues, para lo que siempre. Excelente. Miren la forma como ella agarra el volante. Sí, exacto. Freno, freno. Muy bien. Bajaste de 20. Entonces bajas a segunda. Muy bien. A segunda. Fue que para bajar a primera era menos de 10. Exactamente. Muy bien, ¿no? Y miren la previsión con la que mete los cambios de 15 en 15 por lo que vamos en plano. Perfecto. Perfecto, perfecto. Aquí con actitud de pie sobre el freno por sistema se abre, pero como no se abrió, entonces vuelves al acelerador. ¿Por qué? Pues como para evitar el tema de... Pues por si acaso, ¿no? Es como una prevención ahí. Muy bien. Listo. Aquí nuevamente con actitud de pie sobre el freno. Porque otra vez las flotas empiezan a amenazar. Listo. Bajo de 30 es tercera. Muy bien. Y va. Y vuelvo al acelerador. Perfecto. Excelente. Así es que se maneja. Muy bien. Piesito sobre el freno. Muy bien. Y ahí ya llegando ya al final, ya los carros, metes embrague y pasamos a neutro. Excelente. Muy, muy, muy bien. Muy bien. Ahí colocas neutro y dejas descansar el embrague y dejas el solo. Listo. Aquí atenta a los carros de adelante. Mira, empezaron a mover. Puedo hacer esa primera. Arrancamos. Ok. Veo que está sacando el solo embrague. Lo cual en plano, gracias a la relación del carro de caja, pues te sirve. Pero, ojo, porque en una subida debes de acelerar primero. Listo. Ojo. Haz bien. No, se apaga. Se queda sin fuerza y se apaga. Listo. Aquí conservando tu carril de la mitad. No, tranquilo. No mires a los lados porque es que cada quien, si él va por el tercer carril, él sale al tercer carril. Listo. Dale. Vamos. Eso sí. Muy bien. Excelente. Pisito sobre el freno. Y para eso ahí suavecito. Listo. Ya. Suelta el frenito. Suelta el frenito y va. Eso. Cuando llegues a un reductor de esos, debes de frenar antes del reductor. Pero ya cuando los empiezas a pisar, pasas sin el pie sobre el freno. Tampoco acelerando. Simplemente pasas con el impulso del carro. Listo. Porque o si no le das duro al eje delantero. Ok. Así pasas frenando, se pega más duro porque el carro se recuesta contra delante. Listo. Un pequeño tip ahí. Una horita saliendo de Bogotá. Tranquila. Tranquila que iba súper bien. Cuando te pase una mula por el lado, lo que tú debes de hacer es mirarla al fondo. O sea, tú ya sabes que la mula está al lado. No, qué belleza. Eh, mantambo. Listo. Cuando tú hagas una mula al lado tuyo, tú no mires la mula. O sea, tú ya sabes que la mula está ahí. Tú sigues mirando atenta al fondo. ¿Listo? Porque o si no. Claro. Si no mira a los lados, te vas contra la mula. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Listo. Vamos a menos de 10. ¿Qué cambios nos sirve? Eso sí. Muy bien. Va. Van. Segunda. Muy bien. Ese es mi alumna. Excelente. Y no te detuviste del todo ni nada. Muy bien. Muy bien. Me gusta. Vamos en el cambio de cuarta. Y bueno. Ya en 190 metros de toda girada. Sube el direccional. Eso es. Muy bien. Ahí podemos cambiar. No hay nada de piecito sobre el freno. Sin clutch. Obviamente. Suave. Aquí. Si es donde viene el maná y corriendo o vuelto nada. Miras por esta a la derecha. Listo. Muy bien. Si bajas de 30 lo bajas a tercera. Aquí ya tenemos una bajadita. Entonces en las bajadas ya empieza a imperar el freno. Listo. Voy a empezar a jugar con el frenito. Pues el carro va sostenido. Muy bien. Bajaste de 30. Lo bajamos a tercera. Clocha al fondo. Y tercera. Saca el cloche suavecito. Perfecto. Muy bien. Sí. Si estás. Chévere. ¿Te gusta? Bueno. Bien. No. Si es que manejar en carretera es divertido. Ahora. Esto es una cuestión de sensibilidad. Si tú sientes que ya el carro se está botando mucho en la bajada. Hay que bajarle el cambio. Porque ya toca utilizar mucho los frenos. Al igual. Aquí vamos dos personas livianas bajando en el carro. Si fuéramos cinco. Pues ya sería otra cosa. Con maletas y eso. Entonces el carro se botaría más en la bajada. Pero aquí pues. No importa tanto. O sea. Al bajar va a bajar más suave. Porque solo vamos dos. Vas frenando. Vas frenando. Bueno. Vamos a llegar aquí al peaje. Muy bien. Vamos enclochando acá. Clutch. Y pues llegas aquí con Clutch. Si quieres puedes poner neutro. Lo que quieras. Mientras pues llegamos a la caseta. Pensé que no le iban a perdonar. Muy bien. Tranqui. Muy bien. Tercera. Y aquí ya vuelves sin peras con él. Fren. Tranquila. Ve mirando al fondo. No mires al camión. Yo sé. Viene un camión. O sea. Yo no estoy diciendo que ignores al camión. Está valiente. Sino que tú miras. Tú miras. Al fondo. Y calculas. El espacio que tienes disponible. Entre el muro de contención. Y el carro que viene de frente. Listo. O sea. Uno es imposible que uno no vea que viene un carro. Pues obvio que uno lo ve con el rabillo del ojo. Pero no te quedas. Enfocando al carro. Porque te vas contra el carro. Exactamente. Muy bien. Pienso del freno. Ah. Cero acelerador. No acelerador. Es porque se te bota el carro. Se te bota. Ve mirando al fondo. Vas soltando ahí el freno. No aceleres. Simplemente lo dejas caer. Eso es. Frena un poquitico antes de la curva. Frena un poquitico antes de la curva. Mira la línea blanca. Y aquí ya empieza a soltar el freno. Cuando ya empiezas a ver la salida de la curva. Empezamos a soltar el freno. Muy tímidamente. Listo. Porque la baja está pronunciada. Si vamos a nuestro ritmo. Si alguien nos quiere pasar. Pues que nos pasa. Hijo de madre de vida. Eso es. Muy bien. Ves. Vas frenando. Y estos pásalos por ahí en segundita. Menos de 20. Listo. Cloches al fondo. Bajamos a segunda. Perfecto. Muy bien. Pasamos los reductores. Pero que papi. Tocó a primera. El man tenía mucho afán. Pero parece que. Uy no. Pero si es que estaba muy nuevo en segunda. Lo hemos pasado duro. Baila. Segunda. Cosas días. Qué chego. Después. La suspensión del carro era terminada en Provenza. Vamos aquí de derecho. Ay ya. Llegamos tan rápido. No. Para que digas. Qué. Muy bien. Vamos aquí de derecho. Excelente. Listo. Tercera. Muy bien. Aquí vamos derechitos. Otro reductor. Aquí. Tan, tan, tan. No. Este no. El de adelante. Joda. Mira tú la señal de tránsito. Ahí está. Si tú ves que hay una monda esa. Así. Pues suave. 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 Eso. Cuando tú vas a la monda ahí con la flecha abajo. Es porque esta no era delantero. Sino el pelito. Joda. Esto va. Mira que soy medio miopiastigmatísmica. Veo por. Solo por el ojo derecho. Bueno. Tienes. Bueno. Aquí vamos. Vamos. Ah. Tienes. Tienes. Vamos. Aquí empezamos con la neblina. A ver. Eh. No. Lo que quería decir era que tienes un ojo con película de seguridad. Ah. Ah. Pies sobre el freno. Pies sobre el freno. Muy bien. Está muy bueno. Vas mirando la línea blanca. Voy a aplicar para mí. Misma. Impera el freno más que todo. Pero digamos. Si lo bajáramos en cuarta. Sentirías la diferencia. Exactamente. Siempre. Ya aquí ya vas mirando al fondo. Línea amarilla. Siempre vas mirando a la línea interna. El pedazo interno. Bueno. Aquí otra vez tenemos neblina. Ojo. Ojo. Limpia la ciudad. Muy bien. ¿Cómo estás? Vamos a acelerar. Muy bien. Prendele. Prendele las luces. Eso. Ahí está. Perfecto. Acelera. No me prendes. No me prendes. Acelera. Vamos. Vamos. Muy bien. Ahí ya prendiste luces. En estos casos se prenden exploradoras. Uy. Miren que sí limpio. Bueno. Aunque el de adelante también nos ayuda a limpiar el camino un poco. Aquí la idea es decir. Con luces bajas. Y exploradoras. ¿Listo? Porque si te vas con las solas luces altas. Las luces altas lo único que hacen es poner más brillante la neblina. Porque apuntan hacia el frente. Le des mirar el piso. Listo. Suave. Suave. Tranquila. Muy bien. Bueno. Como se dan cuenta tenemos una neblina anila. Muy bien. Eso. Pero ahí se alcanza a ver algo. Igual. Intenta. Aquí en este caso ya no mires tan al fondo. Porque pues no se ve nada. ¿Cierto? Entonces. Aquí la idea es ir mirando. Más o menos como unos 50 o 30 metros. Dependiendo del espesor de la neblina. Si está medio espesa como ahorita. A 50 metros. Hacia adelante. Hacia el piso. Pero. Si está muy espesa como ahorita atrás. Que estuvo más espesa. Aquí tranquila. Tranquila. No te me orilles. Ve por tu lado. Que él ya te vio también. Él no es una cuchilla. Él también ve. Y pues se orilla. Listo. Muy bien. Tan, tan, tan. Piencito sobre el freno. Aquí atenta a tu línea interna. Listo. Dale. Ese es mi alumna. Muy bien. Excelentemente. Muy bien. Vas mirando al fondo y vas acelerando. Perfecto. Excelente. Muy, muy bien. Eso es. Vamos. Dale. Sigue acelerando. Perfecto. Bueno. ¿Querías curvas? ¿Querías curvas y neblina? Es una clase bien difícil que te exigera. Pues mira. Piecito sobre el freno. Muy bien. Como se dan cuenta. El video está re loco, papi. Re loco. Porque pues no se ve casi nada, señores. O sea, realmente. Esto está muy loco. Esta clase está jodida. Miren eso, ¿ah? Miren esto. Miren eso. Pero nada. La alumna está respondiendo súper muy bien. No tienes el pie sobre el chocho. No, miren esto. Lloviendo. Con neblina. ¿Ah? No, es que ustedes saben. Es que con pasión B3 ustedes van a la fija. Pie sobre el freno. Tranquila, tranquila. No vas a manejar una velocidad muy re loca. Porque va. Hijo de mi madre. Eso va a haber pie sobre el freno. Uy, hasta ahora se ve el carro que viene de frente. Hijo de mi madre. Y nunca me va a tocar una clase tan neblinuda. Bueno, muy bien. Mi alumna va accionando el limpiabrisas. Perfecto. Muy bien. Piecito sobre el freno. Excelente. En el cambio de tercera lo está haciendo mi alumna. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si metiéramos cuarta luz? Pues se nos descuelga mucho el carro y posiblemente en este momento estaríamos con los bomberos. Entonces, si bajáramos en segunda, el de atrás nos estaría echando la madre porque iríamos muy lentos. ¿Listo? Entonces, hay que buscar ese cambio. Ahora, posiblemente si fuéramos cinco personas con equipaje, de pronto nos tocaría bajarlo a segunda porque, claro, ya con más peso se nos pone más. Es difícil de, o sea, el carro empieza a bajar más rápido. ¿Listo? Empera el freno. Empera el freno porque no vemos nada. Eso. Muy bien. Excelente. 40 kilómetros por está manejando mi alumna. Aunque dicen que el límite es 30, pero ustedes saben que al gobierno le gusta sacar parte. Entonces, inventar límites de los absurdos. Es que ni con neblina se maneja 30, mi alumna va 40. Bueno, yo te propongo algo, Luz. Debido a que estás accionando en limpiabrisas cada cuatro segundos, ¿por qué no lo pones permanente? Para eso se inventó. A ver si lo colocamos aquí. Ven, mira al fondo, tranquila. Suave, pie sobre el freno. Ah, ya bien, ya lo dejaste constante, súper. Pie sobre el freno. Muy bien. Listo. Y ya aquí ya miras al fondo y liberalo, déjalo caer. Y bueno, si quieres acelerar un pelito. Pero un pelito nomás. Y acuérdate, solo un pelito porque, claro, nos coge velocidad. Y es que aquí está jodido para coger velocidad por el lado. Pie sobre el freno nuevamente. Muy bien. Mira la línea amarilla, línea amarilla, línea amarilla, línea amarilla. Suelto el freno. Suelto el freno. Y seguimos. Ya, suelta el acelerador nuevamente. Pie sobre el freno. Línea blanca nuevamente. Excelente. Excelente. Suelta. Muy bien. Muy bien. Pero mira qué nivel. Mi salud. Esta es una escuela de otro nivel. Muy bien. Bueno, les cuento, señores, que ya estamos aquí llegando. Mira, ahí no viene nadie, ¿cierto? Perfecto. Muy bien. Bueno, les cuento que hemos acabado de llegar. Vamos a este momento en segunda porque estamos pasando unos reductores. Es que esta es una zona de reductores. Bueno, señores. Les cuento que hemos finalizado. Hemos llegado ya a mesitas del colegio. Orilla, te acá un segundo. Ponme las luces de parqueo. Close el fondo y frenas. Close el freno. Close el freno. Close el freno. Muy bien. Excelente. Llegamos. Bueno, entonces apaga el carro. Muy bien. Y le pones el freno de mano. Excelente. Pero antes de terminar, ¿te falta algo? Algo falta. Ya apagaste el carro, pudiste primera. Falta algo. No. Se te quedaría sin batería al volverlo a prender. Ah, apaga las luces exploradoras. Muy bien, porque las tenías prendidas. Excelente. También, bueno, recuerden si estamos dictando clases prácticas como se dan cuenta, pero la probabilidad de que yo les responda es muy baja porque, pues tengo muchos, pues no habla mucha gente. Una prueba es aquí, mi seguidora. ¿Cuántas veces intentaste hablar para que yo te pueda responder? Bastante. Como me hablaste en el 2020, fue la primera vez que me hablaste, ¿cierto? Bueno, ahí está, mire. Entonces, nada, pues con paciencia, al igual, como lo más probable es que yo no les responda, les ofrezco algo que sí les va a responder simultáneo, que es mi curso virtual en Payton. ¿Qué es Payton? Es una plataforma virtual de videos donde yo subí mis 40 mejores tutoriales en el orden en el que ustedes deberían de aprender. Entonces, muy fácil, aquí les dejo el link. Y siguiendo ese link les va dando los pasos para poderse inscribir. Es un excelente, es una excelente ayuda. Bueno, también, bueno, ¿cómo te sentiste bajando hasta acá? Súper. ¿Súper? A pesar de la neblina. La neblina, la lluvia, todo, y ahí te paraste duro. Al principio, pues, lo que más le vi fue como las fallas en las curvas, que es de la frenar en la mitad de la curva, porque se asustaba, porque como la bajada la llevaba, ¿no? Pero, nada, pues, ya le enseñé que se frena antes de la curva. Muy bien, excelente. Y de resto, en los cambios, pues, ustedes la vieron, todo muy excelente. El manejo de pedales también muy bien. Y, nada, pues, te quiero felicitar, Luz. Te fue súper bien. Bien, excelente. Y, bueno, nada, pues, esto lo hice con mucho cariño, mucho amor para ustedes. También, pues, miren la luna quedó reflejado. Recomendadísimo. Recomendadísimo, ¿ok? Muchas gracias. Y, nada, pues, nos vemos en un próximo video. Adiós, chao.